Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal Informática Redes A continuación vamos a ver como podemos generar un certificado bancario de Neki Entonces para ello voy a usar las dos formas, voy a hacerlo desde el celular y también lo voy a hacer desde el computador Entonces, para hacerlo desde el celular, pues entramos a nuestra cuenta de Neki El nos va a llevar, de todas maneras nos va a llevar a la nube, podemos hacerlo también directamente en Google escribiendo certificado Neki Pero vamos a hacer pues el proceso completo Vamos a entrar a Neki, vamos a ir aquí a la opción de el muñequito del icono de mi perfil, de nuestro perfil Vamos a ir a la opción que dice, hacemos que cargue Acá hay una opción que dice documentación, que no está saliendo ahí, voy a darle atrás a ver si ya, ah mire ya había salido En el, le damos ahí, sino que no está cargando Entonces aquí ya, aquí le vamos a dar esta opción que dice documentación Esta documentación nos va a llevar a Neki.co, veanla acá, vamos a darle a esa opción, Neki.co Entonces él va a cargar la opción que dice transacciones, no sé qué, vamos a ingresar nuestro celular, nuestro número de celular y la contraseña Entonces vamos a ingresar esto Vamos a darle, no soy un robot Vamos a darle a la opción entra Aquí en estas opciones vamos a darle a estas rayitas, o sea el menú, vamos a darle ahí Y vamos a darle donde dice certificados Ahora no me funcionó, pero aquí la opción que tenemos que elegir es la opción que dice certificación bancaria Vamos a ver si esta vez sí funciona Como pueden ver no me está cargando la opción, o sea no carga certificación bancaria Pero a un amigo sí le cargó y a mucha gente sí le voy a cargar Cuando le den a esa opción le dan luego a la opción general, acá me va a generar los extractos Pero entonces no me está funcionando, pero por eso entonces tengo la opción de sacarlo por el computador, cierto Vamos a escribir en Google certificado bancario Neki Él me va a llevar a la misma opción, me va a llevar a Neki Vamos a entrar Vamos a ingresar el número de celular y la contraseña Vamos a darle no soy un robot Vamos a darle entrar Voy a guardar la contraseña Y acá vamos a hacer la opción que dice certificados Y acá sí me debe dejar seleccionar la opción que dice certificación bancaria Voy a darle en certificación bancaria y voy a darle click al botón generar Ah bueno yo no sé por qué Vamos a darle actualizar, no sé a mí por qué no me está dejando hacerle la opción de certificación bancaria Mirenla acá, no me está dejando, vamos a mi cuenta Voy a hacer certificados y esta opción tiene que cambiarse por la opción de certificación bancaria Porque yo le doy a extractos, pues me saca los extractos Ah no, aquí está pues mal referenciado, dice extractos, pero si es la cuenta bancaria Mirenla acá, ya ustedes la pueden descargar referencia bancaria, a quien puede interesar El mismo cuento pues que tiene una cuenta bancaria en Colombia o cualquier otra cuenta Y ya lo podrían descargar Y guardarlo, cierto Ya de esa forma se descarga un certificado bancario de Neki Si les gustó el video manito arriba, suscríbanse al canal, compartan el video del canal Y nos vemos en un próximo video con más informática y redes ¡Gracias!